Fernando López y Eider Arevalo, representantes de Colombia en la Copa del Mundo de Marcha en Taicán, en China. Luis Fernando, los 50 kilómetros, ¿cómo espera ese debut? Espero que sea como los debuts soñados. Con el tiempo que he planificado, se vea reflejado ese día y que pueda caminar con total tranquilidad. Regresar al país y decir que es una prueba que se puede seguir trabajando. Y empezar a proyectar ya Juegos Olímpicos sobre esa competencia. Eider, usted como campeón tres veces como juvenil, campeón mundial y campeón también en Chihuahua, ya en la categoría mayores. ¿Tiene presión o referencia que puede estar entre los grandes del mundo también en la categoría mayores? Presión en estos momentos no tengo. Lo que hice en juvenil ya ha pasado porque eran categoría de 10 kilómetros. Me siento con grandes expectativas de dar una excelente competencia. Y espero que así sea y los entrenamientos fueran excelentes y que sea lo que Dios quiera. En el mejor de los casos, ¿esta Copa Mundo nos puede dar marcas o medallas? Luis Fernando. Yo pienso que las medallas vienen con las marcas. Y si se hace unos buenos tiempos, todo va a venir adherido a ese logro. Ahora, Taikan, una ciudad que va a estar como a 18 grados de temperatura, con un circuito totalmente plano, con más de 200 marchistas en competencia, todo proyecta que serán unas competencias muy rápidas, tanto para los 20 como para los 50. Eider, teniendo en cuenta que puede ser una competencia rápida por las condiciones climáticas, ¿cree que puede repetir ese 1.19.45 que hizo el año pasado en República Checa? Viendo las condiciones, sí creo que se puede lograr, viendo los entrenamientos que he hecho, ya el proceso que he llevado de juvenil a categoría mayores, que ya llevo dos años en categoría mayores, pienso que ya estoy mejor preparado para hacer mejores marcas y poder aspirar a mejores posiciones.